¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En tu vida está mi vida mi amor en tu corazón Me vean tus ojos Y en tu boca acucarada Están todos mis antojos Vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecía Es un amor a todo dar Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecía Es un amor a todo dar Quiero que se desee algo De la música calentana Seguimos avanzando en esta rica nochecita así que vamos, continuamos saludando por ahí unos cordiales saludos para el festejado espero que se la esté pasando a todo dar y valendo la dasa del diablo